Esta fue la magnitud del incendio que fue provocado mi gente en el sector del almirante de esta ciudad de Santo Domingo En lo que es Santo Domingo Este Señores miren, miren la inmensidad de este gran fuego Señores miren los bomberos como estaban ese día rompiendo las paredes Para poder cesar este fuego que por durante horas se mantuvo señores totalmente encendido Esto se llegó a ver desde toda la capital si en ese momento nos asomábamos Sobre algún techo de algún edificio podíamos ver este incendio de cualquier parte de la capital Señores miren, esto fue algo totalmente espeluznante Se dijo que esto se produjo en un depósito de gomas de vehículos Acá podemos también ver como personas tenían lo que era un mercado Lo que procedían inmediatamente a abandonarlo y dejar sus productos Miren acá como podemos ver plátano tirado en la calle señores Porque esto fue algo totalmente fuerte No se sabe todavía hasta este momento que estamos realizando este vídeo ¿Qué fue lo que llegó a detonar este gran incendio en este escombro de gomas de vehículo? Esto fue algo totalmente señores Algo fuerte, fuerte, fuerte Y más el que tuvo la presencia de verlo Y que vive cerca de lo que es el almirante Que sufrieron de una manera u otra Esta quema de gomas señores Esto también le puede provocar a los residentes cercanos Y de este lugar lo que es un ataque de asma Mi gente, esto es algo fuera de lo normal Las autoridades deberían de llegar hasta las últimas consecuencias De saber quién fue que produjo este incendio Y qué fue que lo provocó A la vez deberían de dar con el individuo que provocó este incendio Esto es algo señores Ustedes saben que estamos viviendo en un problema ahora mismo con el cambio climático Y esto de una manera u otra afecta Esto afecta bastante Entonces las autoridades deberían de empeñarse en saber Quién fue que provocó este incendio ¡Suscríbete al canal!